El Colegio Particular Nazareno apertura sus matrículas para el año escolar 2019. Aprovecha nuestros descuentos en todos los niveles, inicial, primaria y secundaria. Y haz que tus hijos sean parte de la mejor comunidad educativa. Contamos con un excelente equipo de profesionales y una infraestructura óptima y segura. Inculcamos una formación educativa de calidad a través de nuestras áreas de orientación espiritual, psicología, recreación y deporte. Además inglés, computación y música. También aperturamos las instricciones del ciclo vacacional 2019. Nivelación, reforzamiento y adelanto escolar para alumnos de inicial, primaria y secundaria. Ven con nosotros y pasa tus mejores vacaciones. Ubícanos en Mariscal Ureta 1382 o llámenos al teléfono 076-269840 o al celular 942-655264.